Lo mismo que te hace crecer es lo mismo que te estancas. Si estás estancado probablemente es porque lo que te hizo crecer y llevar al momento en el que estás ahora es lo que ahora te está limitando. Vamos por ejemplo a las computadoras. Las computadoras por mucho tiempo el negocio era achicar los componentes. Buscar formas de hacer los circuitos cada vez más chiquititos para que así puedas tener en el mismo tamaño el doble de rendimiento. ¿Qué pasa? Ahora ya a nivel atómico no se pueden achicar más las computadoras. Se acabó el que se achican las computadoras. Entonces por ejemplo si uno ahora quiere seguir generando crecimiento y generando avance achicando los componentes se va a ver estancado. Porque lo que llegó a tener el avance de las computadoras que tenemos ahora es lo mismo que está impidiendo el avance a futuro. Porque si ahora te enfocas en hacer cada vez más chiquito que ya no se puede porque a nivel atómico ya estás prácticamente al límite no tiene sentido seguir en ese camino. En los negocios, en la vida, en todo lo que hacemos pasa exactamente lo mismo. Las cosas que nosotros hacemos tienen un techo. ¿Cuál es la solución entonces para salir de ese estancamiento? Bueno, es buscar nuevas formas superadoras de avanzar. En el ejemplo de la computación tienes que buscar distintas arquitecturas que te permitan hacer lo mismo. Puedes ir por las computadoras cuánticas, por ejemplo. En vez de ir por el modelo de la chica, puedes ir ahora por el modelo de lo grande. Ampliarlos a las cabezas más grandes. Por eso hay que entender esto. Si estás estancado la mayoría de las veces es porque lo que te hizo crecer hasta donde estás ahora ya dio su máximo. Llegaste al techo, no da para más. Tienes que buscar nuevas formas ahora de lograr el siguiente nivel. Por eso nunca te enamores de lo que estás haciendo. Estás siempre dispuesto a cortarlo y a avanzar por cosas mejores y totalmente distintas. Busca siempre soluciones nuevas y distintas. Y si tienes una empresa y quieres aprender más de marketing y emprendedurismo para mejorar tus ventas, chícate mi libro de marketing en el link de la bio que lo tenés en formato digital. ¡Gracias! ¡Gracias!